La verdad que nosotros tenemos una investigación hecha por seis universidades nacionales donde dice exactamente lo contrario, este informe no ha sido hecho con el apoyo del Ministerio como han dicho por ahí, simplemente han utilizado información del Ministerio que es información pública que está colgada en la página y que nada, sencillamente que no es cierto, la Asignación Universal por Hijo ha incorporado más de 130.000 chicos a las aulas, la Asignación Universal por Hijo ha mejorado la calidad de vida de los chicos, los ha permitido acercarse a consumos culturales a consumos recreativos, ha mejorado la mochila de los chicos que va más llena o sea que es falso, es un informe que se basa en percepciones o sea que en términos de metodología de investigación es endeble, es frágil y es intencionado políticamente, así que la verdad que le contestamos con los hechos y con los pibes en las escuelas y con un sistema educativo que todos los días crece más.